Hola, soy Jesús, y esta es mi historia. Nací en una familia pobre de la ciudad de Nazaret, fui hijo de María y de José. Las persecuciones de Herodes nos llevaron a refugiarnos temporalmente en Egipto. Hacia los 30 años, inicié mi breve actividad pública. Luego de dar mis sermones, mi primo Juan me bautizó en el río Jordán, momento en el que él me señaló como la encarnación del Mesías prometido por Dios Abraham. Siempre me dirigí fundamentalmente a las masas populares, entre los cuales recluté un grupo de fieles adeptos con los que recorrí Palestina. Predicaba una revisión de la religión judía basada en el amor al prójimo, el desprendimiento de los bienes materiales, el perdón y la esperanza de vida eterna. Mi enseñanza, sencilla y poética, salpicada de parábolas y anunciando un futuro de salvación para los humildes, halló un eco entre los pobres. Mi popularidad se acrecentó cuando ocurrieron noticias sobre los milagros que me atribuía a mis seguidores. Entonces, esta popularidad, unida a mis acusaciones directas contra la hipocresía moral de los fariseos, acabó por preocupar a los poderosos del momento. Recuerdo que en la última cena que tuvimos, les dije esto. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. Y así, Judas me entregó. Escúchame, padre. Levantate. Deféndeme. Librame de las acechanzas que me tiende. ¿Crees de verdad que un solo hombre puede cargar con todo el peso del pecado? Ningún hombre puede cargar con este peso. Protégeme, señor. Lo aseguro. En ti confío. He demasiado pasado a salvar sus almas. Vos sos mi refugio. He demasiado costoso. Nadie lo puede. Vos que lo podés todo. Nunca. Amar. Si es posible. ¿Quién es tu padre? ¿Quién sos vos? Aparta de mí este cáliz. Espero que se haga tu voluntad. Espero que se haga tu voluntad. No la mía. No la mía. No la mía. Despierten. Despierten. Solo le pedí oración y así me lo demuestran. Te aseguro Pedro, que antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces ¿Cómo estás con ellos? ¡No! ¡Pónganlo bien! ¡No! ¡Pónganlo bien! ¡No! ¡Pónganlo bien! ¡Sigue! ¡Sigue en ellos! ¡En serio! Ir a misa ¿Para qué? La Biblia va a burro Otra vez vamos a rezar Es una mentirita piadosa ¡No! 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 Los invitamos a cerrar sus ojos Y sentir una vivencia única Recordando el sacrificio que él realizó Por cada uno de nosotros Cerremos los ojos Tratemos de entrar En ese instante preciso En que Jesús Acepta morir por nosotros Vos sos el rey Diego ¿Por qué ser por vos mismos? ¿O porque te dijeron otros? ¿Acaso soy yo tu rey? ¿Nas son las principales? ¿Por qué no tendrán quedado bien? ¿Qué hicieron? Mi reino no es en este mundo. Si los voy a crecer mis servidores, los hubieran entregado a uno de los ríos. Mi reino no es aquí. Entonces, hombre, vos decís que eres reino. No para estos nacidos, sino para estos venidos. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que dice la verdad, escúchame vos. ¿Quién es la verdad? Me han presentado a él que confunde mi captura a la nación. Me habiendo confirmado todas las que ustedes no encuentro allí la luz de esta cruz. Lo voy a asustar, los pueden capturar. ¿Quieren porque suerte a ti en los ríos? ¡No! 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 No. ¡No! 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 ¡Rutifítenlo! Aquí se nos queda en suerte. ¡Aca! 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 ¡Qué se me lo ha hecho! ¡Aca! ¡No, por favor, no tengo nada que acudir! ¡Aca! 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 Inocentes de todas las bandas del mundo, hasta a ustedes. Y sus amas están sobre los ojos y sobre la cruz. Suéltan a los trabajos, pasan a los enemigos y serán lo que ellos quieren. ¡Fuera acá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pres! ¡Uno! ¡Pres! ¡Vamos! ¡Pres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ses! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nue! ¡Vamos! ¡Volvete! ¡No me llame! ¡No me llame! ¡Volvete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.